En el testimonio que remitió a un comité del Senado antes de su comparecencia del jueves, Cominarra sus conversaciones con el mandatario y revela su incomodidad por lo que percibió como intentos para que abandonara la investigación sobre Michael Flynn y sus vínculos con Rusia. Gracias por ver el video.